Y empezamos por el primer paso. El primer paso es tomando conciencia de la delegación. A ver, ¿cuáles son algunos síntomas de delegación pobre? Quiere decir, algunas situaciones que se presentan por las cuales podemos decir, necesito mejorar mi delegación. Estas fueron frases que me fueron llegando, que me fueron mencionando. Las tareas no se terminan, no están mal hechas. Esto vayan fijándose ustedes si les pasa algo de esto. ¿Sí? Algunos empleados están más ocupados que otros. Liliana, vos recién me estabas mencionando que tenés mucha carga laboral. Pero puede que haya algunos empleados que están más ocupados que otros. Y es un tema mío, o sea, es un problema de equilibrio. Eso lo vamos a ver después. Nadie, a ver. Hernán, si pueden, Hernán y Betiana, hola, de Córdoba. Si pueden, ahí está, ya está, no hay el micrófono. Nadie parece saber quién está a cargo o la tarea o proyecto. Es un problema de delegación. Por ahí se duplican las tareas. Quiere decir que hay varias personas que están haciendo lo mismo. No para sumar, sino la misma tarea con el mismo fin. Se cambian planes y objetivos y los implicados ni se enteran. Este es un tema fundamental. Estoy, gerente, ustedes, recargado de tareas. No tengo tiempo para hablar con los empleados, para visitar las áreas de la empresa, para controlar, para desarrollar mis propias tareas. Llevo tarea a casa, me quedo fuera de hora y hasta cambio mis fechas de vacaciones por la carga laboral. Estos son algunos de los síntomas de gente que me ha dicho, mis problemas son estos. Esto es lo que me está pasando. Y todo esto está simplemente resumido a problemas de delegación. ¿Por qué hay alguien que no delega? Esto es un cuadro, no me voy a detener en todas las razones, y les puedo asegurar que hay muchas más razones, por las cuales la gente no delega. Por ejemplo, no sé cómo delegar. Por ejemplo, tuve malas experiencias anteriores. Por ejemplo, es más fácil hacerlo que explicarlo. Por ejemplo. O nadie lo hace mejor que yo. Son todas argumentos. Este material después, si ustedes quieren, yo se los paso. No hay ningún inconveniente. Quiero que vayamos mirando algunas situaciones. La última, por ejemplo. Me gusta hacerlo yo. Várbara, espectacular. O sea, si hay un argumento válido por el cual le gusta hacerlo, estamos de acuerdo. Pero si nosotros como gerenciadores estamos dejando de hacer las tareas inherentes a nuestro puesto, indudablemente que estamos cometiendo un error muy serio. Más que mencionar algunos beneficios de la delegación. Básicamente nos libera de tiempo. Nos multiplica el tiempo con los aportes de otros. Estimula el personal. Permite que la empresa crezca y genere mayores beneficios. Aumenta la rentabilidad. Aumenta la calidad de vida del equipo. Y especialmente nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Y se pueden aprovechar otras oportunidades, indudablemente. La pregunta que surge acá. Esta es una pregunta que me vino hace muy poquito. Donde más de una persona planteó. Bueno, fantástico. Yo delego, delego, delego. ¿Pero en qué voy a invertir mi tiempo? Si yo delego un montonazo de tareas. ¿Qué voy a estar haciendo? Y acá se me ocurrieron 11 acciones en las cuales puede invertir un gerente. Fíjense. Léanlas ustedes. Fíjense cuál les puede llegar a gustar. Anótenla. Discútanla los que están juntos. Ahí los veo Hernán y Betiana que están charlando. Diego. No le voy a preguntar a ustedes, por supuesto. ¿Cuál de estas tareas le podrían hacer si tuvieran más tiempo? La última es fundamental. La última es fundamental. Tomen nota. Porque va a venir algo muy interesante. Hola Tamara, no te había visto. Hola Fernando, gentile de resistencia. ¿Cómo te va? Estoy recorriendo el espinel. A ver quién estaba ahí. Ah, Carlitos Marcón. Hola. ¿Está? Cada uno elija lo que quiera. Lo que quiera. Pero fíjense la cantidad de cosas que tendríamos posibilidades de hacer si tuviéramos más tiempo. Entonces, acá estamos todavía en el punto uno. Concientizarnos. Concientizarnos respecto de la delegación. Y me aparecen varias preguntas. ¿Me conviene delegar? Ahora, le mostré un montón de beneficios de la delegación. ¿Soy consciente que es un proceso de aprendizaje? Quiere decir, ¿qué es un proceso? Lleva tiempo. Lleva entrenamiento. El aprendizaje de la delegación. Uno cree que sabe delegar. Pero si la gente no está haciendo lo que uno pretende que uno haga. O sea, lo que uno pretende que ellos hagan. Indudablemente que no está delegando como corresponde. Miedos. ¿Enfrentaré mis miedos? ¿Superaré mis miedos? ¿Estoy dispuesto a enfrentar ese miedo a que la cosa no salga bien? Por ejemplo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por los errores que cometa mi personal en la delegación? O sea, todo en la vida hay que pagar un precio en la balanza. O pago el precio de mi tiempo y mi esfuerzo y dejo de hacer otras cosas que a lo mejor corresponden a mi puesto de trabajo. O de lo contrario, pago el precio del crecimiento de otras personas. ¿Tendré paciencia y perseverancia para aprender y delegar? ¿Tendré expectativas y pronósticos positivos? Fíjense que esto es muy importante porque tenemos el hábito de pensar negativo o no. Y si no le sale, o si le sale mal, o si demora más tiempo. Todas estas son circunstancias de pronósticos negativos. ¿Estaré dispuesto yo? Esto es concientización. ¿Estaré dispuesto yo a tener esa expectativa? La expectativa es una cuestión de fe. Y el pronóstico es una cuestión de asertividad sobre el futuro. ¿Positivo sobre mi gente? Y lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Y con esto los voy a invitar a que quien da respuesta a esta próxima pregunta sea no. Si quiere quedarse, quédese. Pero ya el resto no le va a servir para nada. Pues la pregunta es esta. ¿Quiero delegar? Pregunta clave, damas y caballeros. ¿Quiero delegar? Si las respuestas son sí, joya. Entonces vamos a empezar a crear el futuro. Yo siempre quiero tener un poquito de humor en tus intervenciones. Y yo quería decirte que no, yo no quiero delegar más. Porque si sigo delegando me voy a quedar sin trabajo. O sea, me tengo que quedar con algunas cosas para hacer y no seguir delegando. Porque si no, me van a despedir. Pedro, mantené preparadas tus cañas porque apenas salga vamos a pescar. Así que tenés para estar ocupado, no me jodas. Vamos a empezar a crear el futuro, damas y caballeros. Estamos en concientización. Estamos trabajando todavía con la cabeza. Entonces la pregunta de mentalización es ¿Cómo te gustaría estar en el futuro en lo laboral? Fíjense con qué cosa más rara comienzo, ¿no? A ver. ¿Cómo te gustaría estar en el futuro en lo laboral? Este futuro hay que creerlo, crearlo, para poder atraerlo. Entonces, a ver, hoy estamos en una determinada situación. Cada uno de nosotros estamos en una determinada situación laboral. Más atorado, menos atorado, haciendo tareas operativas, menos operativas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos gustaría estar en el futuro? Porque es el punto, digamos, ese entusiasmo que nos genere esa situación es lo que nos va a estirar al futuro para pasar por todo el proceso que yo les voy a comentar ahora. Entonces les invito a que lo anoten. No hace falta que me lo digan, no hace falta que lo escriban, pero empiecen a mentalizarse. ¿Cómo les gustaría estar ustedes en su futuro laboral? Y ahora, pensando en eso, si lo hicieron, piensen cómo se sienten, cómo se sentirían si ya lo lograron. ¿Es muy difícil lo que estoy preguntando? Creo que no, ¿no? Lo difícil es pensarse en el futuro. Lo difícil es pensar en esa situación. Entonces, ¿cómo les gustaría? ¿Y cómo se sienten si ya lo lograron? Por ejemplo, vamos a suponer que le gustaría disponer de más tiempo para estar con su familia o para ocio o para vacaciones o para no tener que llevar laburo a la casa o no tener que llegar tan temprano y no tener que estar cerrando el negocio, etcétera, etcétera. Imagínense esa situación fantásticamente ideal y esa sensación que le provoca ese estado. ¿Por qué arranco por acá? Bueno, escribirlo y leerlo todos los días. Porque hay una ley de atracción, jóvenes. Y cuando comenzamos esta charla, yo le pregunté cuál es el objetivo que se proponían con este seminario, con esta charla. Y es exactamente lo mismo que le estoy proponiendo acá, que se proponen para el futuro. Ese es el concepto. Porque eso es, escribiéndolo, releyéndolo, lo que va a ser a esa famosa ley de la atracción. Y lo que nos va a cargar del entusiasmo cada vez que las cosas no salgan, precisamente como la queremos que salgan. Ante esa situación, entonces, tenemos esta, esta pequeña herramienta, esta pequeña gran herramienta, que nos dice, bueno, yo quiero lograr esto. No importa por dónde vaya, lo tengo que lograr. Y vamos a suponer que ya tenemos definido cómo queremos que sea nuestro futuro laboral en nuestra organización. Muy bien. Entonces vamos ahora al segundo paso. Elegir las tareas que queremos delegar o que tenemos que delegar o que debemos delegar. Yo le voy a proponer esta plantilla o esta planilla que tiene nada más que tres columnas. A ver si logro. Sí. La primera columna son las tareas que ustedes realizan hoy. Todas las tareas que realizan hoy. Esta es la primera columna que hay que rellenar. Hasta preparar el mate. Hasta hacer PIS. Hasta abrir el negocio. Hasta poner la alarma. Sacar la alarma. Conseguir cambio en el banco. Hacer un depósito. Todas las tareas. Todas las tareas que ustedes hagan tienen que estar anotadas en esta lista. No pongan tareas genéricas. Pongan tareas puntuales, específicas. Voy a hacer el segundo paso. Clasificarlas en si son delegables o no delegables. No me planteen. No se planteen. La estoy delegando a medias. Bueno, no creo que sea delegable. No tengo gente. Todavía no entramos ahí. Esa tarea. ¿Es delegable o no es delegable? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me preparo el mate. Hacerse el mate. ¿Es una tarea delegable? Sí o no. Sí. Es totalmente delegable. ¿Está? Archivar un determinado papel. Es totalmente delegable. Comunicarse con algunos clientes para ver cómo están. Es totalmente delegable. ¿Está? A lo mejor un determinado control específico de algo no es delegable. Pero en términos generales sería eso. Ahora, la tercera columna es, si es una tarea que yo estoy haciendo y es delegable, ¿por qué no la estoy delegando? Tengo que reconocer y saber qué me está pasando, ¿por qué no la estoy delegando? Y acá volveríamos a esa plantilla anterior por esas excusas o razones que nos ponemos por las cuales no estamos delegando. Por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo en quién delegar, tuve malas experiencias, no sé delegar, no me gusta, no quiero, lo que sea. Esta es la clave fundamental para darnos cuenta de dónde estamos parados, para darnos cuenta de nuestros propios bloqueos, nuestro propio boicot. Nosotros somos los primeros que tenemos que superarnos a nosotros mismos en este concepto de delegación. Ahora, vamos a ver qué tarea vamos a delegar. Y acá vamos a entrar en un concepto que varios de ustedes ya lo conocen, que es la ley de Pareto. Para el que no conoce, Wilfredo Pareto, si se meten en Google y ponen ley de Pareto o ley del 20-80, 80-20, está lo mismo. Va a aparecer la historia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que planteaba Pareto? Esto, el 20% de las tareas consumen el 80% del tiempo. Repito, el 20% de las tareas consumen el 80% del tiempo. Quiere decir que hay un paquete de tareas, a ver, lo voy a presentar en el próximo gráfico, en este. Vamos a suponer que yo analizo todas las tareas que hago. Y me voy a encontrar que hay algunas tareas que las hago con alta repetición. Tareas delegables. Recordemos que son tareas ya a esta altura delegables. Que las estoy haciendo con alta repetición. Y hay algunas tareas que estoy haciendo con muy baja repetición, que me consumen muy poquito tiempo. Si yo delego esta tarea que está acá, o esta tarea que está acá, no gano nada. O sea, a ver, no mejora mi situación. Lo que yo tengo que ver, cuáles son las tareas que yo frecuentemente hago, y que eventualmente pueden ser delegables, a los efectos, justamente de que si yo me desprendo de este 20% de tareas, voy a ganar mucho tiempo para mis otras tareas, para las tareas no delegables. Hola Heidi, ¿cómo te va? No te veo, te veo la cabeza. Mejor a tu cámara. Bienvenida, Montecarlo. A ver, me gustaría por lo menos saber si me están siguiendo en el concepto. Por lo tanto, si alguno puede poner un dedito así, a ver, Uri, si los ves, o un mensajecito por WhatsApp. Eso, ahí está. Algunos estoy viendo. Oye. Bien. Bien. Entonces, un criterio es analizar cuáles son las tareas que yo con más frecuencia hago, y que son... A ver, ¿qué me dicen en el chat? Perfecto. Perfecto. Seguimos. Entonces, por un lado, este es un criterio. Elegir las tareas que yo hago con mayor frecuencia, que me insumen mayor tiempo, y que puedo delegarlas. Como para poder distraer tiempo para otras cosas. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Ahora, tenemos otra opción, un poquitito más compleja, que es en base a la modificación de la ley de Pareto. La ley original de Pareto era 20-80, pero después, la evolución mediante la llevó a 20-60-20. O sea, lo que se subdivide, perdón, lo que se subdivide es el 80%. Queda el 20-60-20. Donde podemos clasificar nuestras tareas en relación al tiempo con alta intensidad, mediana intensidad y baja intensidad de tiempo. Y eso lo vamos a reflejar en esta otra planilla, o en esta otra matriz. De frecuencia, impacto. Cuando hablo de frecuencia, es la cantidad de veces que se presenta. Impacto de tiempo representa cuánto tiempo me consumen esa cantidad de tareas. Entonces, con ese criterio, yo me voy a encontrar que tengo una X cantidad de tareas que tienen una alta frecuencia, y que por lógica, por la cantidad de tiempo que me lleva, tiene un alto impacto de tiempo. Otras que son medianas, medianas, y así sucesivamente, hasta que voy a tener algunas tareas que le hago con una muy baja frecuencia, muy de vez en cuando, y con muy bajo impacto de tiempo. A ver, puede que tenga alguna tarea que la hago con baja frecuencia, quiere decir que la hago una vez al mes, por ejemplo, pero que me insume mucho tiempo. ¿Se entiende el concepto? Reitero. Esta otra matriz me puede permitir ubicar las distintas tareas que tengo con este otro criterio. ¿Cuál va a ser la intención? Sacarme de encima las tareas que están en los niveles 1 y 2. Que son de alta frecuencia, con alto impacto de tiempo. Y voy a ir bajando hasta que obviamente me van a quedar muy poquitas tareitas para hacerlo de muy bajo impacto de tiempo. Otro criterio, como para elegir las tareas. Por ejemplo, las que pueda hacer otra persona. No importa si tengo o no tengo la persona todavía, las que pueda hacer otra persona. Otra, las que pueden hacer otras personas que son más expertas que yo. En una oportunidad hace mucho tiempo atrás, cuando trabajaba en una empresa de ventas directas, había un director general de ventas, capísimo el tipo de La Plata, era una empresa de ventas directas a nivel nacional. Y él me decía, yo no pierdo tiempo cambiando una llave de luz, un punto de luz. Le digo, pero eso es una pavada, es una cosa recontra chiquitita, es fácil. Sí me dice, pero primero que, a ver, yo no soy experto en eso, por lo tanto me va a llevar más tiempo que el que es un experto. Pero mi función no es cambiar eso, mi función es trabajar con los distribuidores, porque si yo logro que los distribuidores ganen plata, yo también gano plata y puedo pagar a ese electricito y puedo pagar un montón de electricito. Entonces, a ver, entendamos el concepto. Por ahí, priorizamos los dos mangos con 50 que le podemos pagar a alguien, o lo que cobre ese alguien, y nosotros invertir una cantidad de tiempo infernal en hacer algo en el cual no somos expertos. Esa es la idea de pensar en delegar una tarea cuando yo no soy experto. Y otra es aquella en la que otra persona lo puede hacer mejor que yo. O sea, tener la sabiduría, la humildad y el reconocimiento. Es que hay otras personas que lo pueden hacer mejor que yo. A lo mejor no ya, pero sí que lo pueden llegar a hacer. ¿Cómo vamos a, digamos, a decidir la tarea en quién delegar? Y acá vamos a otro concepto. O sea, ya tenemos las tareas a delegar, ya tenemos de alguna manera clasificadas. Ahora, vamos a entrar ahora en relación al delegado. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Quizás, Uri, por favor. A ver, el concepto es el siguiente. Yo no puedo delegar una tarea compleja en alguien nuevo de la organización. A menos que sea un experto. A menos que sea un experto. No debo delegar una tarea compleja en alguien que es nuevo. Por eso esta gráfica donde, si la complejidad de la tarea es alta, complejidad alta, yo no puedo delegar a alguien que tiene poca antigüedad. Porque no conoce, no sabe, no tengo todavía la confianza suficiente para que lo haga bien. Bien, entonces, empezaré con los nuevos delegando las tareas de menor complejidad. Las tareas más sencillitas para ir probándolo, para ir enseñándolo, y para ir aprendiendo yo, inclusive, a delegar. Cuando el delegado ya tiene suficiente antigüedad y ha demostrado su habilidad y su capacidad en cuanto a la recepción y a la respuesta al resultado, es espectacular. Entonces, me podría dar el lujo de delegar tareas un poco más complejas. Entonces, hasta ahí, entonces, tenemos la concientización de lo que quiero lograr y ya tenemos el segundo punto. Teóricamente, esto es un seminario, no es un taller, no es un acompañamiento. Todo esto, dije, es un proceso. Hay organizaciones en las cuales ya hemos practicado parte de esto y algunos han tenido algunos resultados al respecto. Pero eso requiere un tratamiento, un seguimiento y un acompañamiento tipo coaching. Pasamos ahora al tercer punto. Preparamos la delegación. Fíjense, esto, a ver, en alguna oportunidad, al principio les dije que hago un poco de ping-ponga. Cuando contraté un profe, para que me enseñe un poquitito, y me enseñó cómo pararme y empezamos a pegarle a la pelota y a paletear, a paletear, y le digo, bueno, me pudrió ya, escuchame, ¿cuántos golpes de esto tengo que dar? Y me dijo, más o menos un millón, me estás cargando. No, no te estoy cargando, me dice, es cierto. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo, tu mano, tu brazo, tu posición, tus piernas, tienen que acomodarse naturalmente a recibir el golpe de una velocidad de la pelotita que ni te imaginas la velocidad que viene. Para aquellos que hacen deporte viene la pelota, para aquellos que hacen fútbol viene la pelota, no piensan cómo le va a pegar si es delantero, le pega, y le pega con lo que tiene adentro. Y la pelota se va para cualquier lado si no está entrenado, o va hacia la dirección que uno pretende si está lo suficientemente entrenado. Esto es exactamente lo mismo. Este proceso que le estoy marcando acá es muy complejo aparentemente, pero en la medida que uno lo practica se va volviendo cada vez más sencillo. Vamos a preparar entonces la delegación, damas y caballeros. Piensen y escriban. Esto yo le voy a pasar a ustedes, para pensar y escribir, le voy a pasar a ustedes este listado. Pero estos son los elementos que ustedes tienen que tener en claro antes, antes de delegar. Definir la tarea, o sea, qué hay que hacer. Cómo está ligada esta tarea con el objetivo final. O sea, no es archivar solamente este papel. Es archivar este papel porque entonces, en este lugar y de esta forma, porque entonces después cuando lo necesitamos, automáticamente ya sabemos dónde buscarlo. O sea, tiene que haber, esa tarea es parte de un proceso y hacia un objetivo. El proceso de hacerla, y acá entra en una dicotomía, ustedes decidirán lo que quieren. Algunos plantean directamente plantear el resultado, nada más. Y otros plantean, conjuntamente con el resultado, el proceso para hacerlo. Mi postura, mi postura es que haya un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es el que marca los pasos a seguir para que el resultado sea el mismo, no importa quién ejecute ese proceso. Entonces, la propuesta mía es, cuando vamos a delegar una tarea, no solamente comentar la tarea, sino cómo hacerla. Y enseguida les voy a mostrar cómo lo vamos a transmitir. En cuanto al soporte de la comunicación, y acá les invito a que ustedes se autoanalicen. Hay tres formas de incorporar información. Una es auditiva, otra es visual, y la otra es kinestésica, o sea, a través de movimiento. Yo particularmente soy visual. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona es visual? Por ejemplo, si alguien nos dice, vos estabas sentado al lado de una persona que estaba vestida con una camisa blanca. Esa es una persona visual. O, eso yo lo he visto, estaba más o menos arriba a la izquierda en tal lugar. Es una persona visual. La persona dice, sí, pero yo lo oí, vos me dijiste en una oportunidad. Es alguien que grabó un mensaje en función de lo que oyó. La persona kinestésica es la que necesita hacer la tarea para aprender. Entonces, en este momento, ¿cómo está funcionando mi comunicación hacia ustedes? A través de dos vías. Una es auditiva y la otra es visual. Y le invité a los que quieran a tomar nota, porque esa es la parte kinestésica. Yo no sé cómo son ustedes. Yo no sé por cuál de los canales es donde se le va a fijar más la idea. Yo tuve una oportunidad un socio que dice, le creo, que hizo gran parte de la facultad, yendo, sentándose, cruzando los brazos y concentrándose en lo que decía el profe. Después iba a los libros en su casa, pero no tomaba ningún apunte en la facultad. Se concentraba. Era tremendamente auditivo y visual. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es la persona en la cual van a delegar? ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Es kinestésica? Me va a decir, tiene los tres. Sí, todos tenemos los tres, pero hay una preponderancia. ¿Cuál de las tres es la preponderante? Entonces, en función de eso, tenemos que prepararnos nosotros en esa delegación. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces? Le decimos a alguien, hace tal cosa. Ni le contamos el proceso. Anda a contar la cantidad de mercadería que entró. Anda a recibir ese pedido. Anda al banco a depositar este dinero. Averiguame en internet tal cosa. Nada. Anda a poner en la góndola. Ahí lo estoy viendo a Nico en el supermercado. Anda a recargar la góndola. Y si esa persona no es auditiva, ¿cuántas veces nos encontramos con que vamos a ver lo que estaba haciendo, porque vamos a controlar, y estaba haciendo nada que ver con lo que nosotros pretendíamos? Indudablemente que el error fue nuestro en cuanto al canal de comunicación. Tener en claro cuánto tiempo va a llevar hacer esa tarea para saber cuándo lo tiene que estar terminando. Es una forma de controlar. Es una forma de ordenarnos nosotros como conductores y administradores de un equipo de gente. ¿Qué recursos necesarios va a necesitar? ¿Con qué va a contar? ¿Va a contar con qué herramientas? ¿Con qué elementos? ¿Cuál es el resultado esperado? No me voy a detener demasiado en esto porque quiero seguir avanzando en el concepto general. Después le puedo mandar este material si les interesa. ¿Cómo y cuándo va a controlar? Esa es una cosa que tenemos que tenerla definida nosotros como delegadores antes de... Jóvenes, nosotros acá, o lo que es mi objetivo en esto es ayudarles en su crecimiento como delegador. No estamos hablando en el resultado de la delegación, porque para eso tendríamos que trabajar también con el delegado. Hoy estoy trabajando, o estamos aportando elementos a ustedes como delegadores. ¿Cómo y cuándo va a controlar? No es, hacelo. Y el final. No, no, al final ya no sirve. Seguramente que si nosotros vamos a pretender llegar al final, por ejemplo, le decimos a un vendedor, acá tenés esta cartera de clientes, visitarlos a todos, levantar la mayor cantidad de pedidos posible. Total imprecisión. Controlamos a fin de mes y resulta que el tipo visitó a la tres cuarta parte de los clientes. Y cuando le preguntamos, y a este, y a este, y a este, es, ay, no llegué, ay, no pude, no tuve tiempo, etcétera, etcétera. A ver, el error fue mío. No fui preciso en la delegación, no fui preciso tampoco en los momentos de control. Ya vamos a ver cuándo controlar. ¿Cómo se va a medir el desempeño? ¿Bajo qué conceptos? ¿Con qué números? Etcétera, etcétera. ¿Con quién deberá colaborar o recibir ayuda? Esto va a ser muy importante, porque muchas veces delegamos una tarea, pero no le informamos al resto del equipo, o no le alertamos de que esta persona puede llegar a requerir ayuda de, ¿cuál va a ser el nivel de autonomía que va a tener esta persona? Obviamente, más entrenado, más antiguo, más sabedor, más experto en lo que tiene que hacer, más autonomía. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el delegado? O sea, ¿es el primero que tenemos al lado, o hay determinados requisitos que tiene que cumplir esta persona? ¿Y dónde y cuándo se va a llevar a cabo la delegación? ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes tienen una asistente, una secretaria, un asistente, un varón, no importa, que está metido en la computadora, está haciendo un determinado trabajo, ustedes entran por la puerta, tienen que pasar por delante del escritorio, y dicen, escúchame fulano, cuando termines esto, hace tal cosa, pite, y se fueron. ¿Y ustedes pretenden que esta persona les haya captado? ¿Cuando está con su cabeza en otro lado? ¿Cuando no está en el ámbito correspondiente? Hay gente que está en fábrica, hay ahora asistentes a esta reunión que están en fábrica. ¿Somos conscientes de los ruidos que hay al lado de las máquinas cuando vamos a hacer una determinada delegación, por ejemplo? O sea, son todos temas que nosotros tenemos que tener en cuenta como para antes. Esto es antes. Y algunos me decís, ¿y tengo que preparar todo esto? A ver, la respuesta mía sería, es conveniente. No es obligatorio, es conveniente. Cuanto más claro tengan ustedes todos estos elementos, indudablemente que más fácil va a ser retransmitirlos. Y la otra persona, ante cualquier consulta que tengan, ustedes se lo van a poder repasar. Esto la mayoría de la gente no lo hace, concretamente. O sea, le dicen a la persona lo que tiene que hacer, lo que creen que tiene que hacer, hacer tal cosa y pretende que esa otra persona lo haga tal cual ustedes pretenden. Por osmos y únicamente. Y hasta acá entonces estamos preparados. Ya está. Tenemos todo este cuestionario, estamos preparados. Ahora vamos a elegir el delegado. Ya estamos en el cuarto paso. Requisitos para delegar la tarea. Que le guste lo que tiene que hacer. O por lo menos que creamos que le puede gustar. Esto es voluntad. Porque si a la persona no le gusta, y no logramos que le guste, y no la entusiasmamos, les cuento que estoy preparando otra charla que la voy a lanzar de acá a 10 días aproximadamente. Les voy a informar por si quieren venir. También va a ser sin cargo. Y es cómo motivar al personal. Cómo motivar al personal. Porque esto tiene una clave fundamental para que el éxito se concrete en el tiempo y en la forma. La persona tiene que estar realmente muy motivada. Entonces, este es uno de los requisitos. El otro, que tenga ganas de hacerlo. Ya que estoy hablando justamente de la motivación. Y que pueda cumplir con el objetivo. No con la tarea. A ver si soy claro. Acá lo importante es que logre el objetivo que nosotros pretendemos que logre. No es que pueda ser la tarea. En una oportunidad tuve una asistente, por ejemplo, a la cual le digo necesito que me averigües con qué colectivo puedo ir a... Bueno, lo estoy mirando a Graciela Zarate. Acá pio di. ¿En qué colectivo puedo ir? ¿Cuál es el horario? ¿Cuánto tarda? ¿Qué servicios brindan? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora llega? O sea, todos los datos posibles. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Listo. Fantástico. Me fui. Vuelvo al rato y le digo ¿Y me averiguaste? No encontré el número de la terminal. Obviamente no duró mucho conmigo. Pero el problema no era ella. El problema fui yo. Yo en varios elementos. Entre ellos cuando la seleccioné. En el momento de plantearme. No hice verificación. No hice ningún control. No hice nada respecto de lo que viene a continuación. Entonces. Le voy a tirar tres definiciones. Porque estos van a ser parte de los requisitos para evaluar a quién, en quién voy a delegar mis tareas. Uno es la capacidad que tiene la persona. Que son las aptitudes emocionales, físicas o mentales para hacer algo. Aptitudes emocionales, físicas o mentales para hacer algo. La motivación. O sea, el entusiasmo para hacer la tarea. Y la tercera es la capacitación. O sea, los conocimientos teóricos y la práctica que lo puede llevar a ser un experto. Capacidad. Motivación. Capacitación y capacitación. Con estos tres elementos y estas tres definiciones, entonces, les propongo lo siguiente. Esta planilla que está acá, que también se las puedo mandar, es una recomendación. ¿Qué pasa cuando la persona tiene los tres elementos? Tiene capacidad, tiene motivación, tiene capacitación. Capacitación no es teórica, es práctica también. Listo. Del ego. No tengo problema. ¿Qué pasa si la persona tiene capacidad, tiene motivación, pero le falta capacitación? Bueno, primero tengo que capacitarlo para después delegar. ¿Qué pasa si la persona tiene capacidad, no tiene motivación, pero tiene capacitación? Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estimularlo como para que pueda ser. A partir de acá, jóvenes, cualquiera de las cinco circunstancias posteriores, olvídense, no gasten energía, no deleguen. Fíjense, una persona que tiene capacidad, pero no tiene motivación, no tiene capacitación, es un esfuerzo doble de trabajo para hacer que esa persona se le pueda delegar la tarea. Es lo más próximo que tenemos a lo anterior, pero traten de buscar que tengan por lo menos dos de los tres elementos. Cualquier cosa por debajo. Si ya no tiene la capacidad, olvídense, queda fuera, queda descartado. No hay posibilidades. Y les recuerdo la definición, capacidad es aptitud emocional, física o mental para hacer algo. No tiene eso, queda fuera, porque no hay forma de revertir esa capacidad. Se la puede motivar, se la puede capacitar. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta práctica? Esta planilla. Hagan el listado del personal que tienen a cargo. Toda la gente que tienen. En la cual podrían delegar determinada tarea. Y luego, clasifíquenlo, uno, dos o tres. ¿Qué es uno, dos o tres? Esto que está acá. Uno, dos, tres. Si están en categoría uno, listo. Si están en categoría dos, ya saben lo que tienen que hacer primero. Si están en categoría tres, ya saben lo que tienen que hacer primero. Antes de delegar. Yo estoy viendo que algunos están charlando, algunos están haciendo así con la cabeza. Está genial esto, me parece que va a haber. Me gustaría que participen todos, pero bueno, se nos va a ir el tiempo. Bueno, ustedes ya me conocen, ya saben que yo soy de hacer participar a la gente. Pero bueno, después pueden participar los que quieran. El tema es, ¿qué pasa si alguno dice no tengo nadie en esas características? Entonces tiene dos alternativas. ¿Qué pasa, José Luis? ¿Qué me haces así, José Luis? Tiene dos alternativas. Se jode y sigue haciendo lo que está haciendo o contrata a otro personal que tenga, que esté mejor seleccionado con lo que ustedes están necesitando. Bueno, es fácil. Un precio a pagar siempre hay. ¿Está? Pero por lo menos con esto nos vamos acercando un poco más. Por ahí tienen a alguien. Y no es diez, pero un siete. Y con eso avanzamos. Bien. ¿Qué pasa si la persona que ustedes eligen no tiene tiempo? Porque está muy atorada de tareas. Está muy abrumada de tareas. Bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar con esa persona. Está distribuyendo sus tareas con otros colaboradores o mejorando, y o, perdón, mejorando los procesos. Porque seguramente hay cosas que a lo mejor se están perdiendo tiempo de balde o se están haciendo tareas reiteradas o algo por el estilo y no tiene ningún sentido. ¿Está? Entonces, si el más mejor que ustedes tienen está muy atorado, leo el chat. Leo el chat. Leo el chat. Espera, ¿qué hice yo acá? Hice Macana. Me salí de acá. Ahí está. Espera, acá está el chat. ¿Dónde está? Más. Dale, leme. Acá me está diciendo Mili Maderna que aporta que si sos inteligente pero no sos organizado, ordenado, la cosa no sirve. ¿Algo sí? Bien. Bien. Seguimos. Estamos mentalizados. Sabemos lo que queremos en el futuro. Tenemos elegidas las tareas. Las tenemos clasificadas. Ya sabemos cuánto tiempo nos lleva cada tarea y cuáles vamos a empezar a delegar. A ver, una sugerencia, una sugerencia, no sé si está más adelante pero voy avanzando un poquitito. Una sugerencia, si van a empezar a hacer este trabajo así tan detallado y tan delicado como una cuestión de entrenamiento, busquen una tarea muy chiquitita. Muy chiquitita, muy cortita, muy fácil para empezar a entrenarse ustedes en la preparación, en el escrito y después en todos estos detalles que van a venir ahora justamente en la realización de la delegación. No agarren una tarea muy compleja y que tenga muchos pasos. Lo van a empachar a alguien. Entonces no, háganlo de a poquitito. Entrénense ustedes como delegadores primero. ¿Cuáles son los requisitos para enseñar y delegar? Elegir el momento y el lugar son fundamentales. O sea, a ver, hay acciones, tareas, que a lo mejor tenemos que delegar en el momento que surge. Pero si nos damos la posibilidad ordenadamente de delegar de delegar una tarea, por ahí elegimos el momento, elegimos el lugar, un lugar tranquilo, un lugar concentrado, un lugar de silencio donde yo pueda prestar atención a la persona y esa persona me esté prestando atención. que es el siguiente paso, que me dé bola. Fíjense, por ejemplo, una persona que está hablando por teléfono y yo pretendo que haga tal tarea. Solamente las mujeres tienen la capacidad y la habilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, prestándole bastante buena atención. Los hombres en general no estamos diseñados para eso. ¿Está? Entonces, a ver, damas y caballeros, que la persona le preste, a ver, el acto de la delegación y la enseñanza de la delegación, si ustedes aprenden a hacerlo de una forma absolutamente eficiente, es en un solo momento, un versito, un ratito, nada más y si Dios quiere, nunca más con esa persona van a tener que invertir más tiempo. Entonces, optimicen ese tiempo si la persona está hablando por celular, si en ese momento tiene que recibir una llamada, que reciba la llamada primero, después nos sentamos nosotros a charlar. Si esa persona está con la computadora, que deje la computadora. Si esa persona tiene que salir, si tiene ganas de hacer pis, que vaya a hacer pis, después vuelva. Pero, total concentración para lo que yo quiero hacer. ¿Cómo voy a delegar? ¿Cómo voy a transmitir? De grande a chico, de contexto e importancia hacia el punto. armar el escenario, armar el marco, armar el objetivo y después viene la tarea. Es una sugerencia. Esto ya lo mencioné, poner expectativa y pronóstico positivo, obviamente, si estamos delegando en esa persona es porque confiamos en ella. Este es otro punto que ya lo mencioné, informarle de la delegación a los otros miembros de la organización. Sobre todo, si esa persona tiene el mismo nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque más de una ocasión viene un compañero de trabajo que le dice, che, pasame el informe tal. Y el otro le dice, ¿y vos quién sos para venir a pedirme cosas? Ese fue un error nuestro como delegador de no informarle al resto del equipo. ¿Ok? Y esto ayuda mucho a la motivación de la persona. ¿Por qué fue elegido? Confío en vos porque te quiero delegar esta tarea porque yo sé que vos sos muy detallista, yo sé que vos sos muy dedicado. o sea, reconocer el valor de esa persona de entrada, eso va a ayudar a ese involucramiento. Y le voy a tirar dos métodos, dos métodos, un método sintético para enseñar y un método un poquitito más complejo. El primero es, yo te digo lo que hay que hacer, todo lo que estuvimos mencionando en esa plantilla larga, ¿está? Verifico que comprendas, por favor, el famoso entendiste no sirve, no sirve, porque en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente le va a decir sí y después hacen cualquier barrabasada. La pregunta es, contame qué entendiste y me van a decir, ah, pero es medio agresivo. Piense lo que quiera, pensá lo que se te ocurra, que sea todo lo agresivo que quiera, pero el tema que estamos hablando es de optimizar tu tiempo ¿está? Y vos le estás delegando una tarea a esa persona, entonces es importante que entiendas, o sea, si esa persona captó el concepto que le estás vertiendo y en esta devolución o retroalimentación te vas a dar cuenta si esa persona captó realmente o no lo que vos querés y tenés la posibilidad de corregir. y en este método que no se mueve el micrófono me están diciendo acá, acá hace ruido, ahí está. Entonces, con este método ustedes ya tienen lo que le transmitieron, verificaron que esta persona entendió realmente o pudieron que lo suelto, ahí está, lo suelto. Bien, agarralo, soltalo, me están dando órdenes acá, la única que no me da órdenes es mi community manager que no me dijo sonreír ni nada por el estilo todavía. Y listo, largo. A partir de acá, ¿qué hago? Hago el seguimiento, veo en acción si hubo comprensión y ajusto o refuerzo. No es al final, entiéndase, no es al final de la tarea el seguimiento, es en el proceso, recuerden que estamos aprendiendo y estamos conociendo a esa persona en esta delegación. No esperen al final porque al final ya es muy difícil si hay desviación, es muy difícil que se pueda corregir o reparar lo que no se hizo bien. Voy a otro método, un poquito más complejo, a mí me encanta este método porque este es infalible, es un método infalible de los cuatro pasos. ¿Cómo funciona? Todos estos cuatro pasos se hacen todos juntos, en el mismo acto, en el mismo momento, en la consecución de momentos. No es uno primer paso esta semana, segundo paso la semana que viene, veo que pasa la tercera y si falta algo dentro de dos meses. No, no, no. Los cuatro pasos son juntitos. A ver, el profe dice y hace, el alumno escucha y observa. Ahí estamos jugando con dos de los canales, auditivo y visual por parte del alumno. Repito, el profe dice y hace, mira, yo quiero que cargues esta información así, cuando busques en la compu vas a buscar de tal manera y lo vamos mirando a ver si esa persona va entendiendo. Yo quiero que repongas en la góndola de esta forma porque entonces Paraguara, fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Es un ejemplo medio pavote que voy tirando, pero en definitiva si alguno quiere aplicarlo o que yo lo aplique específicamente a alguna tarea concreta de las que está pensando, me dice y yo ahora ya me lo manda por chat y yo lo aplico. Primer paso, profe dice y hace, alumno, escucha y observa. Segundo paso, profe dice y observa que el alumno hace. O sea, lo estamos guiando y vamos observando cómo lo va haciendo. Tercer paso, el alumno dice y el profe hace. Acá tenemos la primera comprobación verbal por parte de él. Yo le puedo asegurar que en términos generales, en términos generales, hasta llegar a este tercer paso ya es suficiente. En la primera le estuvimos contando, diciendo y lo estamos mirando. En la segunda, le contamos y estamos observando cómo lo está haciendo. En la tercera, él nos tiene que guiar a nosotros. Habitualmente hasta acá llegamos porque ya nos damos cuenta si la persona realmente captó o no. Si hace falta un refuerzo, tenemos el cuarto. El alumno dice y hace y solamente el profe escucha y observa. Reitero los cuatro pasos. El primero, el profe dice y hace. Voy a hacer un juego muy rápido que con algunos ya lo hice, inclusive. Vamos a suponer que yo quiero delegar, preparar el mate. ¿Qué hago? Tomo el mate, le cargo, le digo, mirá, así se carga la cantidad de hierbas que yo quiero, como yo quiero el mate, está. Después lo sacudo de tal manera, después lo inclino, después le pongo el agüita, después le pongo la bondilla, después le riego alrededor el agua caliente. Listo, ¿se entendió? Sí, ¿se entendió? Listo. Entonces ahora lo haces vos. Porque siempre me va a decir que lo entendió. Listo. Entonces ahora vacío el mate, le doy el mate a él y le voy guiando. Ponele hierba, hasta ahí, nada más. Ahora, sacudilo de tal manera. Muy bien, lo estás haciendo bárbaro, es kinestésico. Ahora, inclinalo, no lo inclines tanto, inclinalo hasta ahí, nada más. Listo, ahora limpiate la mano, ahora endereza el mate, ahora ponle el agüita, ahora ponle la bombilla, ahora ponle el regalo. Listo, bien, ahora enseñame vos a mí. Entonces el otro comienza, agarrás el mate, le echás la hierba, lo inclinás, y sí, lo inclino, y tiraste toda la hierba. Sí, pero vos no me indicaste que tenía que tapar. Y ahora sacudir. Sí, sacudí, listo, sacudo. Y ahora clavaré la bombilla. No, pará, no tengo que clavar la bombilla. ¿Qué está faltando? Ah, me está faltando el agua. Usted me va a decir, esto es pago. Yo le prometo que funciona de esa manera y nos damos cuenta cuánto la persona captó o no captó. ¿Está? Método infalible de enseñanza. ¿Cómo? Hola, ¿quién habló? No escuché, ¿alguien habló? Sigo. Sugerencias. Respetá la delegación. No vuelvas a hacerlo vos. A ver, este es un error grave por parte de los conductores. No, dejá, dejá, lo voy a hacer yo porque lo hago más rápido. Chao, destruyó todo el mundo destruiste todo lo que armaste. Desde ya desmoralizaste a la persona y esa persona no se va a sentir con coraje suficiente y con voluntad va a sentir con miedo como para volver a intentar otra delegación. y por otro lado y por otro lado lo que vos estás queriendo es sacarte de encima esas tareas entonces no vuelvas a hacerlo vos. Paga el precio del aprendizaje, paga el precio del error con tal de que esa tarea te salga de encima. Paciencia. Si hace falta repetir el proceso es una vez una vez en un acto como parte. Vamos al anteúltimo paso hasta acá nos mentalizamos hicimos la lista de tareas elegimos la tarea elegimos preparamos la delegación elegimos el delegado hicimos la delegación y acá viene lo que al principio comentó Raúl Maderna de resistencia el tema del control y la evaluación. Acá ustedes tienen una gráfica muy simple justamente de cómo cuánto tenemos cuánto tenemos que controlar. Si el delegado es muy nuevo muy nuevo ¿se alcanza a ver el mouse? Sí el cursor si el delegado es muy nuevo nuestro nivel de control y acompañamiento tiene que ser muy intenso o sea esto se lee en antigüedad viene así cuanto más numerito hay más antiguo el delegado más nos conoce más sabe más experiencia más resultados obtuvo. En este caso control cuanto más cerquita estoy del cero obviamente menos necesidad de control a ver voy a ratificar este concepto no rectificar ratificar dije menos necesidad de control no dije no hace falta controlar ¿se entendió? Menos necesidad de control esto no está en cero está en uno con lo cual significa que cuanto más nuevo es el delegado primeras veces que delegamos más tenemos que acompañarlo en la medida que lo va demostrando que va sabiendo y va haciendo lo que corresponde listo cada vez necesitamos controlar menos qué tenemos que controlar básicamente si el resultado que pretendíamos se está logrando el proceso con el cual hizo alguien está escribiendo en el chat Raúl dice después cuento un caso de control para después legal el proceso yo les había dicho que teníamos una dicotomía le digo cómo hacer o lo dejo a ver hace no mucho tiempo me encontré con una persona que hablaba de que a mí lo que me interesa es el resultado cómo lo haga no me importa para mí sí es importante el proceso y le voy a explicar por qué vamos a suponer que nosotros tenemos un equipo de vendedores y a mí lo que me interesa es la facturación pero ese vendedor me está representando está representando a la empresa por lo tanto si él no cumple con determinadas pautas y determinado proceso establecido dentro de la empresa esa persona me está matando probablemente al cliente por ejemplo dentro del proceso si lo tuvo que visitar dentro de tal rango horario y tuvo que haber dejado un informe si es que no estaba o volverlo a llamar si no cumple con esas pautas de ese proceso indudablemente que a lo mejor tengo resultados porque tengo otros pedidos que están saliendo otros clientes que están comprando pero esos clientes se están muriendo porque mi vendedor no está siguiendo los procesos que corresponden por lo tanto mi propuesta concreta es además de controlar el resultado controlar el proceso el proceso me ayuda a la optimización de todos los recursos de dinero de material de tiempo y de todo el cumplimiento de los estándares quiere decir si se está logrando no solamente el resultado sino si ese resultado es mediano es alto es bajo etcétera lo que sigue controlar el estado de ánimo del delegado recuerden que esta persona nos representa nos está representando por lo tanto si el estado de ánimo de esta persona decae está representando el decaimiento del estado de ánimo de toda la empresa sea en el acto que sea sea en el mostrador sea con el cliente o sea en su casa o sea con sus amigos o sea donde fuere porque ese personal nos representa en la empresa dentro y fuera del horario laboral por lo tanto el estado de ánimo a favor o en contra de lo que está haciendo y de la empresa es fundamental por eso es que la próxima charla lo reitero va a ser justamente como mantener motivado al personal ¿ok? sugerencias para el control vuelvo a repetir esta es la tercera vez que lo digo actitud de supervisor positivo por favor no se ponga en ese papel de supervisor que va a buscar los errores solamente los errores para castigar no, no, no tiene que ser algo agradable tiene que ser algo positivo pusimos fe en esta persona pusimos expectativa positiva ponerse a disposición recuerden que estamos aprendiendo y sobre todo esta persona si es la primera vez la segunda la tercera vez que estamos delegando ¿qué necesitas de él? ¿en qué te puedo ayudar? no es te abandono te dejo hacerlo y listo terminó la historia por lo menos al principio poder acompañar método de control reuniones frecuentes de retroalimentación y ajuste sobre todo al principio cuanto más nuevito es más cerquita tienen que estar las reuniones no son reuniones de dos horas de tres horas es un chiquitito es un ratito ¿cómo estás? paso por donde está trabajando ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo te está yendo? contame cómo va el otro va a decir ¿me estás controlando? sí te estoy controlando porque quiero ayudarte a tu ajuste a tu mejora a que lo saques lo antes posible y lo mejor posible tanto por vos como por mí entonces si vos tenés ¿cómo se llama? hay de persecución complejo de persecución es problema tuyo esto es parte del juego ¿está? o sea yo para delegar tengo que controlar no hay alternativa no hay negociación la forma en que voy a controlar es una forma muy dulce muy sutil muy amena y recuerden esto la responsabilidad en la delegación es del delegador es de los nosotros el mérito es del delegado ¿está? el mérito es del delegado por lo tanto la propuesta es si hace bien lo que pretendemos que haga reconocerlo entonces ahí entramos en el último punto de este proceso donde vamos a suponer que la persona todo el proceso y lo hizo bien o lo está haciendo bien todavía no lo terminó pero lo está haciendo bien vamos todavía estamos en camino vamos que lo vamos a lograr confío en vos últimas sugerencias entonces son estas reconocimientos en público correcciones en privado ¿está? o sea si tienen que reventar a piñas alguno por algún error que se mandó un moco que sean privados que sean privados en público solamente reconocimientos esa persona se va a sentir muy bien y va a tratar de seguir haciéndolo bien damas y caballeros hay un elemento y un ejemplo muy pavote que yo suelo hacer en cuanto a reconocimiento generalmente se hace el aplauso al asador bárbaro fantástico ¿qué significa el aplauso al asador? es el reconocimiento al haberse esforzado haber estado al lado de la parrilla durante una hora dos horas tres horas no sé el tiempo que le llevó para hacer el asado a lo mejor para servirlos y para que esa persona tenga ganas de volver a hacerlo es así de simple ahora fíjense que hablando de reconocimientos que eso es parte de la charla la próxima charla fíjense que injustos que somos hacemos el reconocimiento al asador porque es el que hizo el asado pero a quien puso la mesa quien trajo las ensaladas quien va a lavar los platos etcétera etcétera el dueño de casa no hay reconocimiento entonces esa persona dice si nadie dice nada por lo que yo hago ¿por qué lo voy a seguir haciendo? entonces la próxima que lo haga otro que lo haga el asador para eso recibe el aplauso reconocimiento reconocimiento en público tirones de oreja en privado reconocer los avances reconocer los méritos reconocer los logros decírselo al delegado decírselo al delegado hace poco hace poco escuché alguien que dijo que estaba recibiendo por las redes sociales reconocimiento a la buena atención del personal y qué sé yo más la mercadería más los precios más este más lo otro entonces le pregunto a ese gerente ¿le dijiste esto? ¿le trasladaste este reconocimiento del público a tu personal? ¿le dijiste que tuviste varios reconocimientos de la buena atención o solamente los agarrás para cagarlos a pedo cada vez que recibís un comentario negativo reconocimiento decirle ¿ya? agradecer felicitar recompensar celebrar los pequeños avances no hace falta una fiesta no hace falta un asado no hace falta esto lo vamos a charlar insisto la próxima está todo esto este reconocimiento hace que la persona se esfuerce en seguir haciéndolo bien que en definitiva es el objetivo de todo esto para sacarles tiempo a ustedes de las tareas operativas para que se puedan dedicar a sus tareas gerenciales damas y caballeros hasta acá llego y de la misma que se puede